Bueno, a mí siempre me han fascinado las películas de Disney, pero con esta encontré que estaba tan llena de creatividad y detalles muy interesantes. Una película con una historia, para mí, muy original también y con un mensaje muy claro. Yo creo que la idea de los animales viviendo o intentando vivir en armonía es una metáfora que se aplica muy bien a nosotros los seres humanos intentando coexistir de la misma manera. Desde el principio, la sinopsis me encantó y quise ser parte del proyecto precisamente por eso, por todos estos detalles que me cautivaron. Cassell es una estrella del pop, es divertida, es carismática, pero al mismo tiempo es comprometida. Tiene una conciencia social y una responsabilidad, ella se siente responsable por su gente y aparece como una voz que los representa cuando ellos la necesitan. Yo creo que la historia de Judy es una historia con la que nos identificamos todos. Creo que todas tenemos un pequeño conejito como Judy que intenta pasar por encima de los obstáculos. Porque todos nos hemos encontrado ahí en alguna ocasión en nuestras vidas tratando de luchar por lo que creemos que nos merecemos, por lo que creemos que es justo, por nuestra misión fundamental y por nuestros sueños. Entonces creo que es una historia con la que cualquiera se puede identificar a nivel general y es una historia universal. Yo creo que la diferencia de grabar una canción para una película versus una canción para un álbum propio es que en este caso las imágenes ya van de la mano de la música y en todo momento y durante el proceso de producción de la canción en el estudio de grabación ya te estás imaginando el lugar que va a ocupar la canción dentro de la película. Gracias.